Gracias. Voy a despedirme de ustedes cantando un hermoso pasillo que pertenece a Carlos Solís Murán. Su título es Despedida. Por tu culpa y por mi mala suerte Pues siento que las olas de la muerte me vayan en las playas de la vida Puedes salvarme tu amor y se detiene sin que te inspire mi suerte con pasión Te perdono porque muy bien sé que tienes una piedra en vez de corazón Me engañaste como se engaña un niño Y juegas a tu gusto con mi amor Te burlas de mí de mi cariño Y me subes en las noches el dolor Pero todo se paga en esta vida Y si tu olvido hoy me hace llorar Cuando sientas del desamor la herida Tú también tendrás que sollozar Tú también tendrás que sollozar ¡Gracias! 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 Otra verdad. La señora Mary Arauz es una artista con una gran trayectoria en nuestro país. Muy solicitada a las comunidades ecuatorianas residentes en el extranjero, como todos lo sabemos, ¿no? Donde en numerosas ocasiones ha llevado el canto del mejor repertorio nacional. Un fuerte aplauso para la señora Mary Arauz. Hermoso, ¿no? Dele María, ¿tienes algo que contarnos? Sí, quisiera recordarles, estimado público, que este festival del pasillo ha sido traído gracias a la gestión de la Dirección Cultural Regional del Banco Central, en la persona de la licenciada Amelia Sánchez, y también del máster Luis Silva, subsecretario de Cultura. Gracias a ellos tenemos esta noche de gala del pasillo. Y seguramente ustedes querrán seguir escuchando a la señora Mary Arauz. Con ustedes, la embajadora de la Música Nacional. Gracias. De Carlos Falquez Betancur, su hermoso pasillo, Faltándome Tú. Porque si me faltan ustedes, yo me muero. Faltándome Tú, mi vida se entristece. Las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome Tú. Mi alma no se anima, el camino queda truco, faltándome Tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí. Y si sientas un vacío tan inmenso, faltándote yo, mi vida regresa. No puedo más vivir así, faltándome Tú. Gracias. Vamos a cantar. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, mi vida regresa. Y si sientas un vacío tan inmenso, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, mi vida regresa. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, no puedo más vivir así, faltándome Tú. Gracias. 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 Gracias.